aquí miren cómo quedó el trabajo pintar el dryway este porque estaba un poco dañado y es que vinimos a hacer esto ahí está el 100 el dryway es chulo el trabajo este miren quien guste quien guste este trabajo pues aquí está miren está precioso como quedó el tape perdón y estas piedritas y y voy a proteger de la gente aquí que no caminará encima de ley a quien guste este trabajo miren no pueden tener en su casa